Hola, Santi García Gremades, matemático ya en modo desconfinamiento, cuando hay que tener más prudencia que nunca. Ya digo, las matemáticas ahora no van a predecir lo que va a ocurrir a nivel social porque es imposible, hay tantas variables que sería un movimiento caótico de poblaciones y no se sabe. Así que la pelota está en nuestros tejados y tenemos que tener la prudencia nosotros. Mascarillas, lavarse las manos, distancia social. ¿Parecen medidas del siglo XIX? Pues sí, son las que hemos aprendido este tiempo, que son útiles y prácticas contra el coronavirus, este coronavirus, el SARS-CoV-2, esta COVID-19 que nos está afectando tanto. Y estoy un poco cabreado por el tema de la mortalidad. Se está especulando muchísimo sobre cuántos muertos ha provocado la COVID-19 en España y en otros países también, pero concretamente vamos a hablar de España. Y se está utilizando de forma política, bueno, como todo en estos tiempos se está utilizando de forma política. Y vamos a plantear el conocimiento que tenemos para cuánta mortalidad, cuánto exceso o cuánto defecto de mortalidad estamos viendo en la COVID-19 y veremos si se están ocultando datos, si son los que son y cuánto se sabrá la verdad, porque esto nunca, hasta un test cuando te dice positivo o negativo, nunca es la verdad. Es siempre un porcentaje de la verdad. Es un test, no es un 2 más 2 son 4, no son matemáticas, no es una ciencia exacta. Así que vamos a ver, esta mortalidad, cuánto se aproxima a la verdadera mortalidad de la COVID-19. Vamos para allá. Seguramente habréis leído que el MOMO y el INE, el MOMO es la monitorización de la mortalidad, y el INE, el Instituto Nacional de Estadística, estiman con más de 40.000 el exceso de mortalidad en estos meses de pandemia en España. Más de 40.000. ¿Esto quiere decir que sean por COVID-19? Eso no lo han dicho ni el INE, ni el MOMO. Esto ya son conclusiones más, que hay que estudiar más y se verá con el tiempo. Vamos a ver por qué y vamos a ver de dónde salen estas cifras. Hemos recogido los datos por meses, tanto marzo, abril, mayo y junio, que queda ya poquito, del Instituto Nacional de Estadística, que los publica desde 1975 hasta 2019. Y el MOMO está publicando los datos al día de 2020, pero el Instituto Nacional de Estadística siempre lo ha medido por semestres para identificar también las causalidades de las muertes, de las defunciones. Y el MOMO no, el MOMO estaba simplemente estimando este exceso de mortalidad, por eso se llama monitorizar la mortalidad. Y estamos viendo cuántos muertos en exceso hay en 2020. Así que aprendamos de todo lo anterior y vamos a crear un intervalo de confianza, una zona esperada de mortalidad para 2020. Para eso hay que dividirlo, por supuesto, por la población española, que ha aumentado desde 1975 hasta nuestros tiempos. Así que sacamos una tasa de mortalidad por mil personas, vamos a decir. A estos datos, por meses, les pasamos un test, el test de normalidad, para ver si siguen una campana de Gauss. Esto que dijo Gauss, ¿todo es normal en promedio? Pues bueno, vamos a ver si siguen esta distribución acumulada en el centro y que hay unos cuantos años con mucha mortalidad y otros con menos mortalidad de la esperada, pero que están distribuidos de forma, eso, normal. Y vemos que sí, todos los meses se distribuyen de forma normal. Se acepta el test de normalidad, así que sigamos para adelante. Ya tenemos datos normales. Podemos estimar entonces un montón de estadísticos, un montón de medidas sobre este aprendizaje de la historia. Por ejemplo, si ahora reconvertimos esta densidad a otra vez un número de población, en marzo se esperaría 36.245 defunciones, en abril 32.704 defunciones, y en mayo 31.812. Es simplemente el valor esperado, es decir, la media, pero esto no quiere decir que siempre ocurra eso. De hecho, si miramos en otros años, el valor real dista mucho del valor esperado en cada mes. Así que vamos a entender que esto es simplemente, ya digo, una estimación promedio de lo que ocurriría. Así que en lugar de hilar tan fino al valor esperado, vamos a estimar un intervalo de confianza donde estarán más o menos el número de defunciones en ese mes. Bueno, tenemos ahora un intervalo de confianza, tenemos un límite inferior y un límite superior por cada mes, y se estima que el número de defunciones en ese mes estará en ese intervalo de confianza. Pero la pregunta, ¿esto ocurre siempre? Evidentemente, este año 2020 nos hemos pasado del intervalo de confianza y tenemos un exceso de mortalidad, eso está claro. Pero vamos a quitar los datos oficiales de defunciones por COVID-19. Vamos a ver si hay todavía gente sin contar o hay gente por defecto o están en el intervalo de confianza. Pues de este día tan simple es de donde sale la conclusión precipitada que se publica en todos los medios de prensa. Hay un exceso de mortalidad de más de 14.000 personas que no se han contabilizado por COVID-19. Concretamente, según mis datos, hasta mayo, ya digo, no cuento junio todavía, 14.537 personas más del intervalo de confianza. De forma oficial tenemos contabilizadas por COVID-19 unas 28.000 personas hasta mayo, ya digo. Lo que nos da las cifras que están marjando, más de 40.000 personas muertas por COVID-19. Pero esto es cierto o no es cierto. Como lo ha contado Fernando Simón en varias ocasiones, aún es muy precipitado decir que todas esas muertes son provocadas por la COVID-19. Y esto muchas veces nunca se sabrá. Se sabrá siempre cuando termine el año y veamos todas las causalidades de defunción en el año en España, que es lo que se ha visto siempre en el INE. Por ejemplo, en 2018 hay un exceso de mortalidad en estos meses, en marzo, abril y mayo, de casi 7.000 personas. ¿Acaso había una enfermedad? ¿Acaso había alguna pandemia para esas 7.000 personas que no se han contabilizado de forma esperada? Pues no, son 7.000 personas causadas de forma. Tenemos 2015 con un exceso de mortalidad de 5.000, 2016 con 4.445, 2018 con casi 7.000 personas de exceso en el número de defunciones. Y no había COVID-19. Entonces determinar la asociación entre mortalidad y causa de defunción es un tema muy complejo y que no vale sacar conclusiones tan precipitadas. Y yo lo siento mucho, que la ciencia a veces no es rimbombante, la ciencia tiene que ser estudiante, y sabemos lo que sabemos. Lo que no sabemos, pues no podemos sacar esas conclusiones que están sacando de forma tan, ya digo, apresurada. Si queremos sacar una conclusión, podemos decir que en estos meses ha habido un exceso de defunciones de 14.537 personas. Ya está. Decir que ese número es exclusivamente por la COVID-19 y que el gobierno está mintiendo y que eso nunca se sabrá la verdad y que tú sí que la sabes, eso ya debe venirse muy arriba. Y por supuesto, esa verdad nunca la sabremos. Tenemos los datos que tenemos gracias a los laboratorios, pero el resto tenemos que identificarlo como un exceso de mortalidad de este año. Vamos a seguirlo en el mes de junio, julio y agosto, que igual como ha pasado en el mes de mayo, hay un defecto de defunciones, que eso ya sería una cosa a estudiar. Aquí hay muchas teorías combinadas. Se habla de un efecto protector del confinamiento, ha habido menos infartos, menos sictus, también se habla de un adelantamiento de defunciones por la COVID-19, que no es causa de la COVID-19, sino que se ha adelantado algunos problemas respiratorios sobre todo. Hablamos también de gente que no se ha tratado en los hospitales que se han muerto en casa. Hablamos de enfermedades crónicas que se han agudizado y no se han tratado como se debían en este tiempo. O sea, hablamos de un tema muy, muy complejo. Así que solamente pido un poco de prudencia, un poco de humildad también, y entendamos que la ciencia funciona así, de forma lenta, pero lo más seguro posible. Venga, mucha prudencia y paciencia en estos tiempos. Mucho ánimo y por inducción. N más uno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!